Contra gana con un 55,8, estoy tratando de, digamos, de redondear la cifra, y el a favor un 44,2. Oye, ¿alguna hacía una ilusión, perdón que te interrumpa, que casi son los mismos números? No, yo sé para dónde vas, pero momento. Y yo te voy a agregar otra cosa del número que tú dices que me quieres llevar al plebiscito del 88. Yo te voy a llegar a la segunda vuelta presidencial nomás de la última. También coincide. Pero tú tranquilo. Lo bueno de este programa es que nosotros tenemos diferencia con la portada del The Clinic, en este caso el Pollo Valdivia. ¿Qué es la gracia de este programa? ¿Por qué? Porque el Pollo considera que fueron importantes el número de votos blancos y nulos para esta elección. Está bien. ¿Qué es lo que dice la cifra? Votaron cerca de 13 millones de personas, notos, perdón, notos, perdón, votos, nulos y blancos. ¿Me puede sacar el generador de carácter? Hubo un incremento. Un incremento comparado con el proceso del año pasado, pero está dentro del margen, tampoco hay mucha cantidad. Pero se vio más gente excusándose de votar en carabinero, incluso. Mira, eso sí, eso sí, eso es distinto. Ahí, efectivamente, hubo una aglomeración importante. Además, yo quisiera decir una cosa. El proceso para excusarse es muy engorroso. Tal vez, tal vez, lo que pensó el legislador, como dicen los cíticos, es que fuera difícil de excusarse, ergo que la gente vaya a votar. Porque tú tienes que ir a comisaría virtual, no sé qué. Claro, sale más fácil de votar. Pero después tienes que ir a la comisaría, porque cómo tú justificas que estás a más de 200 kilómetros si lo haces por internet. ¿Puedo pasar un dato cortito? Sí. Por favor, colegas, con todo cariño. La palabra es comisaría, no comisería. Cierro el paréntesis. Es comisario. Me tienen hasta acá con los errores. No es comisario, es comisario. Es comisario, comisaría, no comisería. Ya. Votos nulos y blancos, todavía no los pillo. ¿Cómo sería, entonces? ¿Y cómo se dice? ¿Qué dijo? ¿Cómo sería? Comisaría. Ya, los nulos llegaron a un 3,69% en el proceso anterior, 1,54%, o sea, el doble. Y los blancos ahora, 1,31%. En el pasado, 0,59%. O sea, es más o menos lo mismo. Ahora, dos cosas. Sin embargo, para el proceso del 7 de mayo, donde se eligieron los consejeros constitucionales, fue el 21,53% de votos nulos y blancos. 21,53% de votos nulos y blancos. Ahí sí que la cosa fue descuadrada. Yo te iba a comentar varias cosas, pero el tema de lo rápido que es el CERVEL, lo poco, nadie cuestionó, nadie dijo alguna cosa. Solo yo diría que genera, yo creo que genera cierto error, si se quiere, o cierta confusión, no en el elector, porque es posterior a que se cerraron las mesas, están en conteo. Es que el primer conteo del CERVEL sea solo con los votos de los chilenos en el extranjero. Porque, como, digamos, el porcentaje es tan chiquitito, además, pero ese porcentaje se lleva a 100. Claro. Porque es lo único que hay. Bueno. Y es muy poquito. Y lo otro que no están tan perdidas las encuestas después de todo. Las nacionales. Sí. Porque las internacionales se tiraron cada chirolazo. Bueno, de hecho, la caden fue casi perfecta. 55-45. Casi perfecta. Sí. Bueno, las décimas siempre pueden jugar ahí una forma con... Felipe, de eso tenemos la pauta. ¿Ya? ¿Los ganadores y los perdedores? Es que eso es lo que yo creo que aquí... Ah, ya. Es que hay hartas discusiones, Felipe. Quiero llevarte a ese terreno. Por favor. Porque podemos decir tantas cosas, ya no saben qué decir. Ah, eh. Escúchame. Lo que pasa es que lo que yo todavía recuerdo... Ya. Porque ahora dicen, ya. El gobierno dijo en dos años lo que les queda yo de mandato, no se va a intentar... Al menos. No. Yo creo que sí, pero a través del Congreso. Porque la actual Constitución se rebajó el quórum para modificarla. Por lo tanto, no creo que haya un nuevo proceso porque es poco atractivo. Que alguien diga, yo propongo hacer un tercer... La nación de la tapa. Pero se pueden hacer modificaciones en el Congreso. Sí, hay muchos que sostienen que se legitimó entonces la Constitución del 80 con estos dos intentos de plebiscito y que ninguno de los dos quedara. Yo creo que no. Y no, porque lo que sigue mandando, el primer plebiscito que fue que casi el 80% votó por tener una nueva Constitución sigue siendo válido. Es que yo creo... Que las otras dos propuestas no hayan sido acogidas. No es lo mismo que decir no queremos una nueva Constitución. Una cosa, los sectores políticos desde el PC hasta Rojo de Eduardo, porque hay que decir hasta Rojo de Eduardo ahora, porque no hay que decir hasta Republicano. Bueno, hay una coincidencia en que la actual Constitución ya no es la del 80. Es la del 2005. ¿Contante enmienda y correcciones se le ha hecho? ¿Por qué? Porque es cosa de escuchar las declaraciones de los sectores de izquierda previo a este proceso. La otra es seguir corrigiéndola. Entonces, lo que yo... Y yo creo que en eso hay razón. Porque muchos dicen, oye, ganó Pinochet y todo. Yo creo que Pinochet se estaría revolcando con todo el respeto que merece la familia de los revolcones, digamos. Porque la Constitución del año 80 no tiene nada que ver con la Constitución actual. Más allá de que legítimamente puede haber gente que diga hay que cambiarla. O que es ilegítima. O que han tratado de pasar por el lado. O que muchas veces no se ha querido respetar. Esa es otra discusión. Lo que yo digo es que en términos concretos, la Constitución del año 1980 no tiene mucho que ver con la actual Constitución. Pero de todas maneras... ¿Me cachai lo que te digo? Sí, pero un 80% votó a favor de cambiarla. El punto es otro, Felipe. Pero ¿con cuál? Por una nueva que no hubo acuerdo. Porque dos veces han dicho que no. El problema es que una fue muy de izquierda, y creo yo liderada por la lista del pueblo. Porque mucha gente dice el Frente Amplio Partido Comunista. El Frente Amplio Partido Comunista les quiero decir algo. Se los pasaron por cierta parte. Ellos fueron una minoría y terminaron siendo minoría. Fernando Adria, que era como el intelectual de la nueva izquierda, el texto que quedó para previsitar, no era ni cerca de lo que él pensaba. Y algo pasó con él. Y ahora, es un sector de las derechas, porque hay que decirlo, salvo el sector de Ross Edwards, que obviamente al descolgarse y ganar la opción que él defendía, él se siente ganador. Pero como esto es política, entonces la pregunta es, ¿qué constitución quieren los ciudadanos? ¿Cuál es la constitución que les gustaría que reemplazara la actual? No fue la de la convención y tampoco fue esta. Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí hubo, y lo dije también en algún minuto, de lealtad de parte de lo que era el contenido. Porque se convirtió en una especie como de aceptación o rechazo del gobierno actual. O para saber la brújula exactamente para onda apuntada respecto a las tendencias políticas actuales. Si esto era una derrota para el republicano, un triunfo para el gobierno o una derrota... Yo creo que se mezclaron los asuntos. Y eso es súper canalla, porque en el fondo hay una deslealtad en términos del mensaje. Te estoy diciendo una cosa que no es lo que... Pero es para... ¿Me entiendes? Por otra parte, también siento, y lo digo con total honestidad, que me parece que sí, efectivamente hay un cansancio respecto a estos temas y hay que dejar descansar la posibilidad de un rato largo, lo que sea necesario, pero concentrarnos en otros temas también. Y que las élites políticas finalmente entiendan que ellos no tienen el poder. El poder se lo damos nosotros, los ciudadanos. Y aquí quedó demostrado... Es como una clase número uno de democracia, pero de repente a los políticos se les olvida. ¿Sabes qué se jodió? El péndulo. Ah, por supuesto. Porque la gente no interesó... No, era una postura muy radical, muy extrema. También a esta le pasó lo mismo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que lo que le están ofreciendo no es lo que la gente quiere, por algo le dicen no. Ahora, volvamos al tema. Es coincidente los sectores que están instalados en nuestro país hace rato, desde el sí y el no... Del año 88. Y después ahora se repitió la misma... 44 de fracción. Lo mismo que CAST con... Con Boric. Con Boric. Ahí está el plebiscito del 5 de octubre de 1988. Es casi idéntico. Claro, obviamente los números son distintos, porque estamos hablando de un padrón distinto. Mucha gente que votó en el plebiscito del 88 está muerta, se murió, por una cosa lógica. Pero la elección pasada presidencial, en la segunda vuelta José Antonio CAST sacó un 44 de fracción. ¿Y cuánto se sacó en el día de ayer? 44 de fracción. Claro, el problema está en el... Porque mucha gente hace el análisis que nosotros estamos haciendo respecto a la convención anterior. El problema es que la convención anterior, que gana el rechazo con un cerca de 63%, ahí es la derecha más sectores de centro e incluso de izquierda. Por eso se saca esa votación. 63%, o sea, ahí en el fondo se te desfondó la base que ayer, eventualmente uno puede decir que le dio el triunfo a la opción del en contra. Ahora, si hay que decir otra cosa, cerca de 5 millones de votos son de la derecha, cerca, un poquito menos, son de la centro izquierda. Y hay como 2 millones de votos o 3 millones de votos que uno podría hacer como son como la canción de Lucero, son veletas. ¿Van para allá o van para acá? Sí. ¿Van para allá o van para acá? En el voto obligatorio antiguo, tú tenías súper claro. Estaban ahí los números. Era difícil que hubiese un cambio. Y la superación del clásico e histórico 3 tercios. El clivaje del triunfo de Allende. La mayor complejidad... Allende, Alessandri, Tomic. Izquierda, democracia cristiana y la derecha unida. Eso como que terminó. Claro. Y se diluyó el centro. Y se puede mover. Se puede mover para allá, se puede mover para acá. Lo que no es tan descabellado, si tú lo pensás en demócratas y republicanos en Estados Unidos. Pero el problema está que acá, el centro, una parte se fue directamente a la derecha. Y entonces no está dibujado. Se perdió la concertación. Pero sí estoy de acuerdo con mi amigo Callis, que dice que hay menciones honrosas del triunfo de ayer. Ya. No voy a nombrarlas todas para no ser copión, pero hay una que me pareció interesante el análisis. La democracia cristiana. La democracia cristiana, en la convención pasada, tuvo a un convencional, ¿te acuerdas? Que había sido presidente de la democracia cristiana. Y otro independiente cercano a la ADC. Resulta que para la elección de los consejeros constitucionales de mayo, fue el PC, o Pro Dignidad, perdón, más el PS, y ellos fueron los que sacaron un grupito. Pero la ADC, con el PPD, que por primera vez se separa del PS desde el retorno a la democracia, el Partido Liberal y el Partido Radical sacaron cero consejeros constitucionales. No existe el centro. Cero. No existe el centro. Pero ahora, ¿quién fue una de las voceras del Encontra? Carolina Leitao. ¿De qué partido es Carolina Leitao? De la democracia cristiana. ¿Qué pasó con la democracia cristiana? Lo que habitualmente hacen los partidos de centro. Ser la bisagra. Demócratas y amarillos, intentaron hacer eso en el proceso anterior. Y uno podría decir que lo lograron. Pero en este proceso, Pollo, ¿qué es lo que hizo amarillos y demócratas? Actuaron igual que republicanos. Es decir, fueron al choque. Ergo, no cumplen con el papel que significa ser un partido de centro. El partido de centro lo dice. Tú no puedes pegar. El partido de centro tiene que, por una cosa de naturaleza, tiene que buscar negociar. Quienes pegan son los que están o a la izquierda o a la derecha. ¿Se entiende? Que es lo que tiene profundamente agotada la gente también. Yo con esto no estoy diciendo que la democracia cristiana se transforma en el partido de Frey Montalva. Ni cerca de eso. No, no. Pero le da como un... Pero ir terminando un poquito con la cosa de la calificación, no te doy ni pan ni agua, la cosa de las trincheras. Teniendo la sala. Ahora, esto también tiene un costo enorme. Sí, tenemos las cifras. No tan alto como el robo que hicieron a Servicio Impuesto Interno. Ojo, que son más de 24 mil millones. No, 240 mil. Perdón, son más de 240 mil. Se habla de cerca de 255 mil millones. De hecho, entre la semana pasada que estalló el caso y ahora, hoy día, subieron 15 mil millones al tiro. Escúchame, digamos. Una locura. Y no es que hayan evadido impuestos o eludido impuestos o no pagaron impuestos. No. Esto que hay que hacer una maquinaria para robarse la plata de Impuesto Interno, que es plata. Que adelantaran y también evadir. Hay de los dos. Bueno, ahí está el costo. Para cerrarlo, ahí está el costo desde el plebiscito de entrada del 2020 hasta las campañas de difusión, el plebiscito de salida. Estos son estimados. O sea, estamos hablando de cerca de 150 mil millones de pesos. Eso es lo que costó este proceso constitucional que comenzó, como decíamos, con el plebiscito de entrada del 25.